Tiene que dar fuerte trabajo a nosotros. Ahora yo trabajo, yo he hecho todo. Yo soy trabajador muy chavo. Vendo chispas, vendo el lago, ahora estoy trabajando en el lago Mería. Yo he trabajado muy chavo. Pero cuesta mucho. Sí, cuesta mucho. Y ahí, ¿vos estudias algo? Yo no estudié. ¿Cuántos años tenés? 26 años. ¿Y no te da la posibilidad de estudiar? No. ¿Pero te gustaría estudiar? Sí, me gustaría estudiar. ¿Y tenés la oportunidad vas a estudiar? Sí. Si tenés la oportunidad voy a estudiar. La clase política da la espalda a la joven de la población. Estos jóvenes siguen esperando que el presidente Mario Abdo Benítez deje de decepcionarlos y trabaje para mejorar la situación de los que son el presente y futuro del Paraguay. Tratar de, como se dice, que entre gente nueva también de paso para ver si hay algún cambio ya que muchos no vemos, pero de a poco. ¿Están cansados ustedes los jóvenes de esta politiquería que hoy tenemos, de los políticos que hoy tenemos? La verdad que sí. Estamos cansados. O sea, personalmente yo sí porque nada nos logran y estamos cansados de esto. Queremos ver algo, queremos algo nuevo, queremos que se note el cambio. ¿Y ustedes los jóvenes quieren ser el protagonista? Sí, queremos ser el protagonista del cambio. Elías terminó el colegio decepcionado porque los políticos roban dinero que va dirigido a mejorar la infraestructura en educación. Este año se despidió de su colegio, pero nunca olvidará cómo pasó todo el periodo de estudio, con temor y zozobra a que el techo se derrumbe en la sala de clases sobre sus cabezas. Basta, que no es una generación que ya, hasta ahí nomás, ya que paren de robar. Están empeñando el futuro de los jóvenes. Sí, sí, sí. Educación, ¿cómo ves tus estudios universitarios, por ejemplo? Y yo veo bien, pero en la ciudad de Mariano Calonza hay muchas, las escuelas todo feo, todo destruido. Yo, bueno, cerca de mi casa se dan frangos, le irudí, que están desastres, que se caen todo a pedazos. ¿Estudias con mucho temor a que el techo se derrumbe? Sí, sí, los ventiladores y todo, la silla, desastre. Entonces, esto es un mensaje clarísimo para los políticos. Sí, sí, para los políticos, un mensaje clarísimo. ¿Qué le decía Mario Aldo Benito? Y que se mueva, que no se está moviendo, que está muchos años pasando por la política y no se mueve todavía. Se tiene que mover más, porque si no, vamos a ser, huyen los jóvenes, vamos a proponerlo.